Música Si te acuerdas de mí, no me menciones ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? Si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Ni que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes mi amor Y que nunca has amado ¿Por qué he hecho a dónde voy? Háblame de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando al rencor No diré que tu adiós me volvió Desgraciada Si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa el amor Y que nunca he llorado Que nunca he llorado Que nunca he llorado Porque yo a dónde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando al rencor Y olvidando al rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciada Si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa el amor Y que nunca Y que nunca he llorado Por favor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Amor